El día de hoy les quiero dar tres herramientas que les va a ayudar para no cuitear Esta es la famosa Plaza México, aquí en el subcentro de los Ánimes Razones para cuitear abundan Que nadie me apoya, que me engañaron, que no tengo los recursos, que me falta dinero, que estoy casado, que estoy soltero, que tengo hijos, que no tengo a nadie A mí, te van a abundar razones Si escribiésemos un libro y solamente usaríamos las excusas que las personas usan para cuitear como el contenido del libro Fue un libro súper grueso Ahora, para todo aquel que alguna vez ha cuiteado, sus razones fueron válidas Para ellos tenían razón, tenían peso lo que usaron El problema es años después, cuando estás ya al final de tu vida y empiezas a recapacitar en todo lo que has hecho Te das cuenta que la razón por la cual cuiteaste fue absurda, tonta, sin valor, sin peso Y como yo los amo y no quiero que lleguen al final de su vida renegando de lo que no lograron hacer Quiero darles el día de hoy tres razones por las cuales tú no puedes cuitear Vas a pasar por momentos difíciles Yo sé que eso no es lo que querías escuchar Tú querías escuchar una palabra motivadora, algo que dijera, lo puedes lograr, lo puedes hacer Pero en realidad, una de las razones más fuertes por las cuales cuiteamos es por las adversidades Es que se nos hizo difícil escalar la montaña Es porque este asunto del matrimonio no es tan fácil Es que ya no aguanto la presión Y mis compañeros no todos me apoyan Y lo que fuera Lo que quiero hacer el día de hoy es desarmarte en cuanto a usar el no sabía como una excusa ¿Nunca te has puesto a pensar en todas las cosas negativas y malas que pasaron los discípulos? A mí, a uno lo metieron en una olla hirviendo con aceite A otro lo crucificaron boca abajo A otro lo sentaron en una estaca Los... en unas... ¿Entiendes? Los sentaron en una estaca A otros los descuartizaron Los crucificaron, los quemaron en hogueras Es cuando los ponen en un palo así y los queman Pasaron por tantas cosas difíciles y aún así no cuitearon De verdad no cuitearon A mí, compara tu problema en tu relación Con el que te meten en una olla hirviendo A mí, compara el problema que tienes con tu amigo Con que te corten la cabeza Piensa esto ¿Cuál es más difícil de aguantar? Ahora, ¿por qué es que ellos no cuitearon? ¿Por qué es que ellos continuaron a pesar de todo lo negativo que los rodeaban? Del hecho de que había un imperio entero Con un emperador Súper cruel Que andaba buscándolos para matarlos Que los agarraba y los ponía en estadios Y enfrente de un montón de personas Soltaban a lobos y a osos y a leones Para que se comiesen a estos cristianos Enfrente de la gente Para que la gente entendiera Que este era el resultado O el final de todo aquel que profesaba la fe de Jesucristo Y aún así no cuitearon A mí, de verdad ¿Tú estás cuiteando porque en el trabajo Tu compañero o compañero no te quiere ayudar? ¿Estás renegando porque tu hijo es muy problemático? ¿Que tu hijo es demasiado activo? ¿Y por eso no puedes seguir adelante? A mí, de verdad Cuando tú y yo pasamos por situaciones y problemas Nuestros problemas parecen los más grandes y los más válidos Y entiendo que ahorita estás pensando No, pastor, pero es que usted no sabe Usted no sabe lo que pasó Usted no sabe lo que él me hizo Usted no sabe lo que ella dijo de mí Yo entiendo eso Pero lo que quiero hacer el día de hoy Es desarmarte Que no puedas usar eso como una excusa Porque ya estabas advertido Los discípulos lograron aguantar tanto Porque se las advirtió desde el principio Que iba a ser difícil En Juan capítulo 16 y el versículo 33 Dice así Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Pero confiad en mí Yo he vencido al mundo Jesucristo no les pintó una foto De que todo va a estar bonito De que todo va a estar bien Es desde el comienzo les advirtió Van a tener aflicciones A mí cuando te casas No te dice él Promete usted Estar con él o con ella En tiempos de dificultad Y tiempos de alegría En tiempos de enfermedad Y en tiempos de salud En tiempos de pobreza Y en tiempos de riqueza Y tú vienes y dices Yo prometo No pensamos De que nos están advirtiendo Que en el futuro No puedes usar las finanzas Como una razón Para terminar tu matrimonio Porque te habían advertido Desde el principio Que tal vez en ocasiones Te iba a faltar dinero Que a veces el tipo Se iba a enfermar Que a veces No iban a hacer las cosas Óptimas O como tú las deseas Pero tienes que seguir peleando Porque hiciste una promesa De continuar a pesar De las adversidades El día de hoy Vengo a decirte Que este año En ocasiones No se va a sentir Como el mejor Que a veces las cosas En vez de salirte bien Te van a salir bien mal Pero que es parte del plan Que esto es parte De todo lo que tienes que pasar Que es parte del proceso Ves El camino al éxito No está pavimentado De manera plana Hay piedras Hay curvas Hay polvo Hay animalitos Que te quieren morder en el pie En el camino Quiero que lo repitas conmigo Quiero que lo digas Coman Dilo Voy a enfrentarme a adversidades Ahí está La primera herramienta Que quiero darte Para que venzas Cuando la adversidad venga Es el hecho De que estabas advertido Como decían En guerra avisada No hay muertos Pues todavía hay muertos Porque siempre hay un Nodo menso ahí Que no ponen atención Pero digo Estás avisado Número 2 2 Si cuiteas Lo vas a lamentar después La razón por la cual No puedes cuitear ahorita Es porque todavía Tienes demasiado dentro de ti Para poder dar Va a ser un desperdicio Si ahorita Con todo lo que la vida Dios Tus amigos Y tú mismo Has invertido en ti Para poder lograr tu objetivo Cuiteas So vengo yo y salgo afuera Agarro la manguera Y abro la fuente Y cuando salgo A empezar a regar la grama No sale agua O por lo menos Sale solamente un chorrito Y vengo yo Y regreso Desconecto la manguera Y la tiro a la basura Ahora eso fuera absurdo Noche aquí se vea algo Que estaba impediendo Que el agua saliera Y en la mayoría de ocasiones Es que la manguera se ha doblado Y al doblarse Ha causado De que el agua No pueda fluir En tu vida Y en mi vida Los problemas Y circunstancias Son exactamente eso Son dobleces En la manguera Tú tienes mucho que dar La fuente Es inagotable Pero a veces Permitimos que pequeñas dobleces En nuestra manguera Nos impidan de poder dar Todo lo que podemos dar Tú tienes mucho para dar En la Biblia Se encuentra la historia De un hombre llamado Caleb Y en Josué capítulo 14 Versículo 11 Él dice estas palabras Todavía estoy tan fuerte Como el día en que Moisés me envió ¿Cuál era mi fuerza entonces? Es mi fuerza el día de hoy Para la guerra Para salir Y para entrar Ahora era obvio Caleb no era un jovencito Cuando Caleb visitó la tierra Tenía 40 años Ahora tenía 80 años de edad Y con 80 años de edad Vienen todas las complicaciones Que todos experimentamos Al envejecer Pero en realidad La fuerza de Caleb No era física La fuerza de Caleb Era interior Era mental Era espiritual Él estaba diciendo Yo no puedo cuitear Porque si cuiteo hoy No he acabado la carrera No he llegado a mi potencial supremo No he llegado a la cima De la montaña Y en el futuro Lamentaré el hecho De que cuiteé Cuando aún tenía mucho Para dar La tercera y última razón Por la cual no puedes cuitear La encontramos en Jeremías 29.11 Creo Jeremías 29 Y miren lo que dice Si digo No me acordaré más de él Ni hablaré más en su nombre Entonces su palabra En mi interior Se vuelve como fuego ardiente Que me cala hasta los huesos He hecho todo lo posible Por contenerlo Pero no puedo más La razón por la cual No puedes cuitear Es porque nunca podrás cambiar Quien tú eres Y para que fuiste creado Fuimos creados Con propósitos eternos Dentro de nosotros Y mientras no cumplamos Esos deseos Y tomemos esos pasos iniciales Por lo más triviales Que puedan parecer Son parte del plan Y mientras ignoremos Aquello por lo cual Fuimos llamados Vamos a ser infelices Por dentro Tú y tu propósito Fueron creados Uno para el otro Fueron creados Para estar juntos Y para traer cosas A la existencia En este mundo En esta vida El día de hoy Ves Jeremías dice Ey yo puedo intentar Dejar de hablar de él Yo puedo alejarme de Dios Si quiero Pero cada vez que lo hago Hay algo dentro de mi interior Que comienza a arder Y trato de sufrirlo Trato de pararlo Trato de apagarlo Pero no puedo Les voy a decir esto En el año 2000 2, 3, 4, 5, 6 Dios abrió tantas puertas Estaba predicando En tantos lugares Iglesias Conferencias Convenciones Y lo que fuera Aparte de eso Era presidente De los jóvenes De mi iglesia Tocaba en una banda Que se llamaba De Tres Estaba súper ocupado Haciendo lo que me apasionaba hacer Que era De toda manera posible Dejarles saber al mundo Que había un Dios Que los amaba En el 2009 Estando en Georgia Las puertas se cierran Y de repente Nadie me está invitando No tengo eventos Y los que estoy haciendo No son tan exitosos Y me recuerdo Que fui Y agarré todos mis libros Y todas mis biblias Que tengo como 12 biblias Y los metí en un closet Y eché llave al closet Y puse un sign ahí Que decía Don't come in O no entres Y eso era para mí Y yo quité Tiré todas mis business cards Los flyers que había hecho Los papeles donde había planificado Para el futuro Todo eso lo metí en cajas Y lo tiré en ese cuarto Y yo quité Ya no soy predicador Ya no soy motivador Simplemente voy a ser Un cristiano normal ¿Saben qué comenzó a pasar? Que cada día Después que llegaba del trabajo Yo iba a ese closet Y lo abría Y me aseguraba De que todo estuviera todavía ahí Y yo les decía A los libros Y a las cartas Y a los mensajes Que había escrito Que por cierto Para ese entonces Había escrito como 350 mensajes Que habíamos terminado Lo que no me daba cuenta En el momento Es que nunca podía Parar de ser quien yo era Para yo dejar de predicar O para yo dejar De hacer cosas como esta Tendré que irme a una isla Donde nadie me puede escuchar Donde no haya ningún animal Poner atención Donde no haya nada Que me inspire Donde no hay una necesidad Cuando yo veo Alguien necesitado Dios genera en mí Una respuesta Cuando veo Alguien desanimado Dios genera en mí Las palabras Para poder motivarlos ¿Ves? Yo puedo intentar Quitear De verdad Aunque yo quiera quitear No puedo quitear Porque yo nunca Podré dejar de ser Un avivador De corazones urbanos Es quien soy Está en mis huesos Es parte de mi ADN Y también tú Tú eres lo que eres No puedes quitear Porque ya te advertí Va a haber adversidades Y no puedes usar eso Como excusa No puedes quitear Porque si quiteas hoy Lo lamentarás Todo el resto de tu vida Y no puedes quitear Porque aunque intentes quitear Tu llamado Tu pasión Te va a atormentar Todos los días de tu vida Hasta que cumplas El propósito Por el cual fuiste creado Dios te bendiga El propósito El propósito Todo el propósito Todo el propósito Es parte de mi ADN Voy a pedirle Voy a pedirle ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!